Pues hoy día 3 de mayo, ¿qué significa en Coim? Uno de los días más importantes porque es un día intenso que vamos de la mano de la Hermandad del Cristo del Perdón y de la Veracruz. Una jornada que va a comenzar como siempre con una eucaristía en la parroquia de San Juan para posteriormente el Cristo desplazarse por el recorrido que está preparado este año por las diversas cruces. Unas cruces que han preparado todos los vecinos y vecinas de Coim con muchísimo esmero y que vamos a mostrarles en este reportaje que comenzamos ya. ¿Cuántos años lleváis Marigracia realizando esta cruz aquí? Porque son muchísimos los vecinos que seguís apostando por esta tradición. Pues mira, yo particularmente lo que llevo es el segundo año porque yo vivía en La Calera, entonces no estaba metida en la calle La Cruz. Pero el año pasado Paquita Jiménez me dijo, oye, tenemos que hacer una cruz que llevamos y después para Carana. Este año ha venido en busca mía otra vez y dije, bueno, la cruz que llevamos 33 años haciéndola, así que llevamos 33 años haciéndola. Yo creo que eso es la convivencia de los vecinos, ¿no? A unarse, prepararlo, decidir cómo se va a hacer. Yo creo que esa convivencia entre todos es una de las partes más bonitas que tiene el 3 de mayo. Sí, eso es una cosa que no se debe de perder y es una tradición que se debe de mantener siempre y reunirse todos los vecinos, que es lo más bonito. Las nuevas generaciones es importante, que las vemos aquí también al pie del cañón inculcándoles esas tradiciones para que cojan el relevo el día de mañana. La verdad es que sí, porque aquí estás viendo tú que aquí está quedando Zota, Caballo y Rey. Y nadie, muchas cosas no las podemos poner porque no tenemos personas para ponerlas. Entonces hemos hecho dentro de las posibilidades lo que hemos podido. Lo que son muchísimas los detallitos, eso es lo que hace falta también, ¿no? La colaboración entre todos para ir aportando cada uno su granito de arena. Sí, cada uno aporta, si una tiene un montón, aporta un montón, una maceta, lo que tenga por su casa, lo aporta y quiera que nos entre todos, formamos las crutas bonitas. Que disfrutéis del 3 de mayo. Gracias y que podáis venir muchos años. Paca, no quería hablar, pero al final vas a hablar. Ponte aquí, Paca. Estáis en la retaguardia, pero Paca es una de las veteranas de aquí, de la calle. Paca, cuéntame, tú eres de las veteranas, ¿cuántos años? Pues mira, yo nací en el año 42 y todavía no me he ido a la calle La Cruz. Entonces consecutivamente la hicimos 33 años, porque nos pusimos malas y ya hubo que hacer un corte. Y luego ha tomado el relevo aquí la María, nueva vecina, y era la que nos está animando. Yo aquí solamente, sí, lo pongo, hazlo. Yo ya no puedo... Es bueno que haya alguien que tenga la experiencia y la veteranía. Muchísimo este año que aquí la chica joven también ya se ha incorporado. Que viva la calle La Cruz, que vivan los vecinos, y esto siempre lo hemos hecho para hacer un día de convivencia principalmente. Totalmente. El objetivo principal es la tradición y la convivencia de los vecinos. Que disfrutéis del día. Muchísimas gracias, y vosotros también. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Ana, estamos en el patronato, yo creo que hacía años que el patronato no tenía una Cruz de Mayo. Cuéntame un poco cómo ha sido la iniciativa y preparar esta Cruz aquí en esta zona emblemática del municipio. Pues mira, te cuento, yo llevo un año viviendo aquí, yo vengo de Enarrincón, tú como tú lo sabes, y es la primera que se ha hecho en el patronato, porque traigo mi tradencia de atrás de Enarrincón y me la traigo aquí. Bueno, cómo ha sido prepararla, porque ya vemos aquí todo el equipazo que tiene para hacerlo. El equipazo es súper grande, vaya, hay de exagerar. Si no fueran por ellas, esto no se hace. Pues no falta ni un solo detalle, bueno, vemos la decoración, yo creo que tiene muchísimo trabajo todo lo que habéis hecho, ¿no? Yo creo que sí, no le hemos currado, pero vamos, yo creo que sí. Ahora lo que toca es disfrutar del día, ¿no? No, por supuesto, ya lo tenemos todo hecho más que para disfrutar. Lo vais a hacer aquí, la convivencia, yo creo que es lo que también es más bonito, ¿no? El previo, pero también ya con la relajación de ver el trabajo hecho, sentarse aquí en convivencia como se hacía antiguamente, con las sillas en la calle. Vamos con las sillas en la calle, vamos a hacer un arroz y vamos hasta aquí todo el día entero. Vamos con las sillas en la calle. Hola, buenos días, soy Mercedes Quero, la directora del Centro de Participación Activa de COIN. Y como todos los años, pues hemos hecho la Cruz de Mayo, que se celebra aquí en COIN por todo lo alto. Pero muy especial. Sí, porque queríamos algo sencillito y que durara, porque con tantos días de fiesta y puente. Entonces, la incidencia de este año es que, mirad, lo hemos hecho en la zona de cafetería, porque estamos liados con las horas del ascensor y nuestro porche, que es lo más bonito del centro, pues está todo lleno del material de obra. Le volvemos el ganchillo, que esto tiene un trabajazo. Cuéntanos un poco quiénes son las personas que han colaborado y cuánto tiempo lleváis preparando todo el centro para que luzca así de bonito. Pues en una semanita, no te creas que hemos tardado tanto. Lo pusimos hace un par de días con todas las macetas que nos trajo el ayuntamiento, que es un detalle, nos ha traído todos los claveles. Y luego todas las macetas que nosotros tenemos en nuestro porche, que es verdad que lo cuidan los mayores y el servicio de limpieza. Las niñas son muy apañadas y las tienen muy bonitas. Todo eso lo hicimos hace un par de días, siempre, claro, con la Junta de Participación y Gobierno. Antonia Evilla, que ya la conocéis, que es nuestra presidenta. La verdad es que tengo que agradecer que todos los días está aquí colaborando y casi, vamos, como si viniera al trabajo. Todos los días la tengo aquí. Y hoy es un día también especial, porque vais a celebrar el 3 de mayo. Lo tenéis todo preparado, con comida. Una jornada festiva, que es lo que se merece. Sí, sí. Dentro de nada empezará a llegar la gente. Hemos decorado esto como si fuera una caseta de feria. Y sí, hoy Rosa nos va a preparar caracoles y callos. Y los caracoles que tienen una sentación, yo creo que tienen un montón de gente hasta para llevar. Sí, sí. Así que procuraremos echar una jornada bonita y disfrutar de las cruces y disfrutar de Coín, que la verdad es que es un pueblo muy bonito. Bueno, yo creo que la espectacularidad de la cruz la tenéis en vuestras manos, porque eso es hecho flor a flor, ¿verdad? Sí, esta señora, mi vecina Carmen, ha hecho las flores todas. Bueno, cuéntame cuántas puntadas, Carmen, cuántas flores lleva esta cruz. ¿Cuántas flores lleva? 1.200. A una hora por flor, tú te imaginas la de horas que tiene eso, chao. Madre mía, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos meses? Desde el año pasado, porque algunas son recicladas del año pasado. Ajá. O sea que tiene un trabajo bastante laborioso. La verdad que sí, pero vaya, muy contenta de haberla hecho. Y la convivencia, porque ya sabemos, hemos visto la puerta con todas las cruces de todos los años, aquí no falláis ningún año. No, esta señora la lleva haciendo muchos años, yo llevo viviendo aquí cuatro años nada más, y desde que llegué en el primer momento me ofrecí a ayudarle siempre en todo momento. Este año me ha dejado un poquito más, ¿no? Hombre, el año primero de usted. Me pidió que yo me encargara de la decoración del pie y de los alrededores, y yo con mucho gusto le he ayudado, porque pienso que la vecindad está para eso. Totalmente. Para compartir, para compartir ideas, y así entre todos sale perfecto todo. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Gracias. 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 Bueno, pues con Salvador Revilla estamos en el barrio, una cruz que también realizáis los vecinos todos los años. Barrio Jacinto Méndez. Jacinto Méndez. Manuel García y guitarrista, ¿cómo se llama? Gallardo. Gallardo, guitarrista Gallardo. ¿Cómo ha sido elaborar esta cruz este año? Muy complicada. Sí. Porque encima, esta mañana se ha caído la cruz cuando lo traía, yo no estaba, pero unos cuantos hombres y se les ha caído y no había quien la levantara y ha sido un problema. Pero en fin, ahí está. Ahí está. Ya la vemos grandiosa, además, la convivencia como podemos ver aquí en el barrio, yo creo que eso es maravilloso. Él no va más. Sí, lo bonito es eso, ¿no? Ah, sí. La semanita. Por eso lo hemos hecho, porque este año no pasamos el cristo por la cruz. Vamos a hacer la cruz. Da igual, la hacemos de todas formas. Pues Francisca Domínguez, cuénteme cómo habéis hecho esta calle, porque yo creo, yo no recuerdo una cruz en esta calle. Rectifícame si me equivoco. No, 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 yo tampoco la he visto nunca. ¿Es la primera vez que os ponéis manos a la obra? Manos a la obra, y gracias a Dios salió muy bien. Bueno, ya vemos la calle, lo grande que es y no le falta un solo detalle. No, no, unos vecinos hemos bañado todos, hemos calado todos y está muy bien. O sea, y el previo yo creo que ha sido lo mejor, ¿no? Preparar, el organizar, a las dos de la mañana me han dicho que acostaste. A las dos, nos costamos y después a las siete estaba aquí otra vez, unos pocos. Y ahora ya es la parte mejor. Se quedaron a dormir, no sé, alguna a dormir. También para vigilar. A ver, a ver, a ver. Pero ahora viene lo mejor, el disfrutar, sentadito, al fresquito, con la comida. Estamos de comer, eso, pero lo principal, comer. Bueno, Luca, cuéntame, porque la mano masculina ha estado presente, que ha habido los brazos de todas estas mujeres que están aquí. Cuéntame un poco cómo ha sido estar a las órdenes de este grupo de veteranas. Bueno, la verdad es que llevamos muchos años con ganas de hacer la cruz en la calle. Muchos años, te estoy hablando de 50 años, por lo menos, más que no se hace. Y este año, pues bueno, nos hemos decidido a hacerlo y la verdad que ha ido hasta muy bien. A ver, no, tiene mucha ayuda de las mujeres y los hombres también. Y tiene mucha tarea esto, la verdad, porque tiene un poco de trabajo, pero muy contento. ¿Y dónde habéis sacado tantas cosas, tantos enseres antiguos, carros? No han colaborado, no han colaborado mucha gente, la verdad. Sí. Han colaborado Pepe Canto, por ejemplo, que también tiene una casa aquí. Y todas estas personas de aquí que tenían cosas antiguas, manteles, cosas del campo. Un poquito de cada uno, se junta a todos. Eso es. Y la convivencia que estáis haciendo hoy, yo creo que esto es lo mejor, ¿no, Lucas? Ahora es lo mejor. Ahora viene la hora de comer, está aquí juntos y la verdad que se ha hecho un día muy bueno. Pues toda la suerte del mundo en el concurso. A ver si hay suerte. Hoy estrenáis doblemente. Estaría bien, la verdad. La primera vez que se pone y ganamos, pues entonces, imagínate. Fenomenal. La primera vez que se pone y ganamos. Bueno, nos encontramos en esa final del torneo de subastado, aquí en el antiguo ayuntamiento de Coimba. En esa yo creo que nuestros mayores siempre tienen lugar en estas fiestas de primavera, también en las patronales. Pero este torneo yo creo que es uno de los torneos más clásicos de nuestro municipio. Pues sí, otro año más estamos aquí en nuestra fiesta de primavera con nuestros mayores. En este torneo tan buscado por ellos, pero este año lo han querido cambiar ellos mismos. Siempre se ha hecho de dominó, este año se ha hecho de carta, de subastado. Y bueno, pues como no, aquí están ya en la final. Allí empezaron, empezaron cuatro grupos. Y la verdad que muy bien, aquí estamos ya esperando a ver quiénes son los ganadores. Y nada, siempre tienen que haber nuestras fiestas en todos los actos que tenemos nosotros el ayuntamiento. Y bueno, en todos los que ellos organizan. Además, un torneo como Dios manda. ¿Sus trofeos, sus premios? Sí, ellos siempre piden sus premios y sus trofeos. Y bueno, aquí estamos pues con los primeros ganadores, luego el subcampeón. Y aquí también se les da un poquito de dinero, que es verdad que eso así se los incentiva para el próximo año que tengan más ganas de jugar. Los subcampeones. ¡Sus trofeos, sus trofeos! Bueno, cuéntame cómo ha sido el torneo de subastado. Un divertimiento, que eso se celebre el ayuntamiento. Es bueno, ¿no? Que se mantenga este huequecillo para vosotros, para los aficionados, porque ¿cuántos años lleváis jugando el subastado? Pues yo he estado un montón de años sin jugarlo, porque no había. Lo la quitaron y ahora ha vuelto a ponerlo. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Y el compañero? ¿Cómo se llama usted? Francisco Heredia. Francisco, cuéntame cómo ha sido para ti este torneo. ¿Ha sido emocionante hasta el final? ¿Reñío? Emocionante, porque la verdad es que me gusta de echar siempre una partida y ha sido emocionante. Muy entretenido y la verdad que muy contento. Esto debería de seguir y que no se perdiece. Muy entretenido y la verdad es que me gusta de echar siempre una partida y hacer siempre una partida y hacer siempre una partida y hacer siempre una partida. Escucha, pueblo mío, cliente y llanto, nos buscamos. Llega bien madrugada para volver a ser querido. ¿Quieres? ¿Se me quedaron bien, llanto? Si tu es la fe, se acaba. ¿Cuál es la fe? 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 ¡Gracias! 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 Ana Josefa Cortés Girón, nueva hermana de la Veracruz. Cuéntenme, ¿por qué esa devoción al Cristo del perdón? Porque, vamos, llevo muchos años, decir, ¿no? Lo que pasa es que este año he cogido el diploma, pero llevo muchos años transportando al Cristo en mi hombro y recorriendo todas las cruces. Además, pues, eso es una cosa muy emocionante. Los vellos se te ponen de punta y cuando ves a las personas mayores y se los acercan, las lágrimas salen. Yo creo que es una de las procesiones más bonitas, ¿no? Cuando vas al Cristo a hombro por esas calles tan estrechas, acercándolo a esas personas que lo esperan con tantos fervores en cada puerta de su domicilio. Pues sí, la verdad, los esperan y los mayores, como he dicho, enfermos, están ahí para acogerlo y besarle los pies porque se lo arriman de tal manera que ellos pueden besarle sus pies, sus manos, su cara y es emocionante. Pues vamos a la calle, ¿no? A sacarlo que ahora empieza lo bueno, ¿no? Exactamente. Ahora voy a ver si lo puedo llevar en mi hombro, como todos los años. ¡Gracias!